Eliminan horario de verano, se lleva a cabo una medición, buscan a cura por desaparición de 21 personas y mueven a más elementos de la Guardia Nacional y el Ejército a las zonas más inseguras. Bienvenidos al Caporal del 5 de Julio. ¡Comenzamos! Te presento a María Elena Curiel Preciado, regidora morenista en Puerto Vallarta, en una entrevista hecha por las reporteras Caro Gómez y Susana Carreño. Ella reconoce nepotismo por tener en la nómina a tres hijos, a su pareja y a su noera. No los metí yo, ellos entraron por su propio pie. Ellos entraron. Pero bueno, eso es nepotismo, ¿no? Por supuesto que es nepotismo, pero ellos entraron. Ellos entraron por su propio pie porque hicieron trabajo. Ellos no vienen, ellos... ¿Trabajo de qué? Trabajo de campaña, trabajo para el pueblo, trabajo para todo. Entonces, ¿cuántos en total son su hijo y cuántos más? Dos. Dos hijos. ¿Son tres hijos en total? Sí. Dos hijos que yo entré en esa administración y uno que ya estaba en la municipio. Y también se hace señalado que también trabaja su pareja dentro del gobierno municipal. Sí, él ha estado trabajando ahí desde antes. Ha estado trabajando apoyando ahí en la casa jubilado desde antes, no es desde ahorita. La única diferencia está que ahora sí está apoyando el ayuntamiento. Antes el mismo casa jubilado se le daba el sueldo, ¿se me explico? Ok. Y ahora el ayuntamiento lo paga. Correcto. ¿También tiene una nuera? Sí. Trabajando dentro de la administración. Sí. La esposa de uno de sus hijos. ¿Ella en qué área está? No sé, creo que... Bueno, ella también trabajó en una campaña y fue apoyo por parte del... Del... Tazolero nos apoyó ahí. Finalmente, tras varios años incluso de propuestas, discusiones, debates y promesas por parte de varios actores políticos, La mañana de este martes 5 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para eliminar el horario de verano. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta en donde el 71% de la población rechazó el horario de verano. Esta iniciativa va a ser enviada al Congreso para su discusión y votación y no aplicará de aprobarse para las ciudades de la frontera norte que entonces sí conservarían el cambio de horario. El consumo nacional y el ahorro por el horario de verano solamente fue de 537 gigawatts por hora que equivalen a un 0.16% del consumo nacional y un ahorro económico de 1.138 millones de pesos que representa el 0.2% del consumo nacional de electricidad. ¿Y cómo va el caso del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno? ¿Recordarás? La madrugada de ayer, lunes 4 de julio, fue cateada una de sus casas. ¡Policía, una orden de cateo! ¡Policía, ministerial! ¡Vamos a llevar a cabo la diligencia! ¡Una orden de cateo! Las imágenes que estás viendo en pantalla fueron condenadas por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados quienes consideraron que hay una violación al debido proceso y venganza política por parte del gobierno y la Fiscalía de Campeche. Acusaron a la gobernadora, la morenista Laida Sanzuárez de violar la ley por difundir grabaciones obtenidas presuntamente de manera ilegal y este tema finalmente llegó a la conferencia matutina. Este martes 5 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la difusión del video del cateo por considerar que hubo propaganda en el acto judicial. Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el Señor no es santo de mi devoción. Pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. En Chiapas, las autoridades están detrás de este párroco. Marcelo Pérez Pérez, quien tiene una orden de aprehensión por la desaparición de 21 personas en Panteló, desapariciones ocurridas en julio del año pasado. Esta orden de aprehensión fue girada luego de que el pasado 21 de junio pobladores acusaron al sacerdote de estas desapariciones y lo acusaron también de encabezar el grupo delictivo de los machetes. El padre fue notificado de la orden apenas la semana pasada y él ha negado haber participado en este hecho y aún así aseguró que no va a huir. El mismo sacerdote cuenta con medidas cautelares promovidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que ha recibido amenazas de muerte y hostigamiento. Al menos 30 organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la protección de los derechos humanos han manifestado su respaldo al padre y han criticado las acciones de las autoridades en contra del párroco. Es tan absurda esta orden de aprehensión, esta acusación. El gobierno sabe que soy inocente, entonces están resultando otros intereses. No pues, estoy consciente que en cualquier momento me van a detener, pero aquí estoy en paz. ¿Se deslina de todo? No, que sí. De lo que le acusan de Panteló. Más bien, yo construí la paz en Panteló. Que si no hubiera entrado en Panteló el 27, hubiera habido más detenidos, hubiera habido más quemas de casas. Este lunes 4 de julio, integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano lanzaron esta convocatoria que ves en pantalla, que en las últimas horas ha comenzado a tener eco. La realización de una jornada de por la paz, de una oración por la paz en México, el próximo 10 de julio. Todo esto ha venido en el contexto de la exigencia de la Iglesia hacia el gobierno federal sobre un cambio en la estrategia para combatir la inseguridad. Hace apenas unas horas, mediante un comunicado, el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, se sumó a esta convocatoria. Y en la conferencia matutina de este martes 5 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró también la presentación de la convocatoria. Y a pregunta expresa, dijo el presidente que está de acuerdo en incluir a los integrantes del narcotráfico a esta jornada, porque son seres humanos. Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas. Porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Sí, estoy de acuerdo. También. Porque son seres humanos. Ese es otro asunto. Pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante. Porque es el perdón. Y llegamos al tema principal. Más de 10 mil, perdón, más de mil elementos federales están siendo movilizados hacia zonas con alta incidencia delictiva. Por elementos federales me refiero a la Guardia Nacional y al Ejército. En este espacio te he dado cuenta del incremento de la violencia en estados como Guerrero, Jalisco y Nuevo León. Y es precisamente en estas entidades en donde el gobierno federal apunta el reforzamiento de la presencia de elementos federales. Comienzo por el estado de Nuevo León. La madrugada de este martes 5 de julio a este estado llegaron más de 350 militares con el objetivo de integrarse a la Fuerza de Tarea Regional para Aplanación y Trabajos de Inteligencia, trabajos de reconocimiento terrestre y disuasivos en la zona metropolitana de Monterrey. Llegan a Nuevo León, un estado que sumó 680 homicidios dolosos. Tan solo en el primer semestre de este 2022 ha superado el número total de homicidios dolosos en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Y de seguir con la tendencia actual va a superar entonces los años del 2018, 19, 20 y 21. Uno de los últimos videos que te traje a este canal sobre un evento de inseguridad en esta entidad fue este, una emboscada en contra de policías de la Fuerza Civil. Te recuerdo por cierto que hay una lista de reproducción sobre noticias de Nuevo León y te dejo el link en la descripción de esta transmisión por si quieres detalles de este acontecimiento y de otros tantos, los últimos registrados en esta entidad. Otro lugar de despliegue es la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de Guadalajara y los municipios conurbados. Será reforzado con 475 elementos de la Guardia Nacional. De hecho ya fue reforzado. Llegaron en dos grupos. El primero llegó a las 9 y media de la noche de ayer, lunes 4 de julio, y el segundo llegó a las 8 de la mañana de este martes 5 de julio. Serán desplegados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Y van a trabajar en conjunto con la policía municipal, la estatal, con los 1200 soldados del ejército que ya se encuentran en la zona y los demás integrantes también de la Guardia Nacional que ya están allí. El objetivo es reducir los índices delictivos en este lugar. Uno de los últimos videos que te traje a este canal fue este. Un grupo delictivo que decidió mostrar, perdón, te muestro la imagen correcta. Un grupo delictivo que decidió mostrar en redes sociales su capacidad de fuego. Todo esto en medio de una disputa por el territorio en la zona colindante con Guanajuato. También te dejo el link de la descripción de la lista, perdón, en la descripción de esta transmisión te dejo el link de la lista de reproducción de Noticias de Jalisco. Otro lugar del despliegue es Chilpancingo, Guerrero. De las tres zonas en donde más actividad, a donde fueron designados estos nuevos elementos y en donde más actividad ha habido por los grupos delictivos es precisamente aquí en Chilpancingo. Hemos dado cuenta, hemos sido testigos de grupos delictivos han condicionado el precio de los alimentos, atacado a vendedores productores a los que forman parte de la cadena de comercio de pollo, han incendiado vehículos del transporte público, han tratado de condicionar y ahuyentar los operativos de las fuerzas federales y han movilizado a ciudadanos para que exijan la instalación de retenes operados por comunitarios. Hoy, martes 5 de julio, la Guardia Nacional desplegó 300 elementos a las instalaciones del 50 Batallón de Infantería. En cuanto llegaron, hicieron el pase de lista y luego, luego iniciaron los patrullajes en Chilpancingo. En las últimas horas se les ha visto, principalmente en el mercado Baltasar Leiva, en donde hace unas semanas fueron atacados dos polleros. Esta mañana, durante la presentación de los elementos de la Guardia Nacional, un mando aseguró que los refuerzos vienen o llegaron de varias partes del país y que van a operar en apoyo también a los tres niveles de gobierno. Con este anuncio suman ya tres los operativos aplicados en Chilpancingo para tratar de frenar la inseguridad. En los casi nueve meses que lleva la morenista Evelyn Salgado como gobernadora, se han hecho estos tres operativos en Chilpancingo. Los primeros dos no consiguieron contener la inseguridad, por ello es que llega este tercero. Te muestro en pantalla imágenes del arribo de los elementos de la Guardia Nacional. Recuerda que también hay una lista de reproducción en este canal llamado Noticias de Guerrero, en donde le doy seguimiento a todo lo ocurrido en Chilpancingo y en toda la entidad. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.